Inaugurado un sector para la mejor prestación del servicio destinado a quienes son parte del servicio penitenciario, agentes que están, que trabajan en el lugar, pero también visitamos la construcción de cuatro pabellones. Son 240 nuevas celdas, exactamente, distribuidas en 60 por pabellón, que primero amplía en un 30%. La actual cantidad de plazas que tiene el servicio penitenciario. Y bueno, la idea ha sido trabajar durante estos ocho años, el servicio de seguridad es un servicio pretendido, reclamado por la sociedad. Hay muchas cosas en las que uno trabaja que no se ven. Puertas adentro del servicio penitenciario es sumamente importante. La instauración del servicio de flagrancia, el penal acusatorio, ha determinado mayor agilidad en los procesos penales y eso obviamente hace que haya mayor cantidad de condenados o penados en el servicio penitenciario, para eso hay que trabajar puertas adentro. Y ahora ya dará las explicaciones pertinentes el secretario de Estado de Seguridad, a quien los felicito por la tarea que se ha desarrollado, con una nueva app que permite mayor agilidad y quizás mayor seguridad en el momento de pedir los antecedentes a quienes transitan por las calles de San Juanino.